La Asociación de Físico-Constructivismo y Fitness de la Verde Antequera, que lidera Luisa Redondo, culminó sus actividades deportivas del año en curso con el Mr. Gimnasio. Las actividades se realizaron en una universidad privada, en donde hombres y mujeres mostraron sus esculturales cuerpos en 21 categorías. Los campeones absolutos fueron Juan Carlos Santo Villegas y Carmina Tadeo Flores, quienes fueron nombrados Mr. Fitness Gimnasio 2014. También se informó que en el año 2014 se realizaron siete torneos, así como cursos de capacitación para los instructores. Los eventos más sobresalientes fueron Copa Primavera, el Campeonato Estatal Selectivo Mr. Oaxaca Juvenil, Fitness y Veteranos 2014, el Campeonato Clásico Mr. Oaxaca, el Campeonato Sports Center en Salina Cruz. Para MBM Deportes, Jair Toledo.